Bendiciones Bendiciones Que Dios les bendiga a todos los hermanos Amigos Y simpatizantes De esta radio Que Dios ha dado para el avance Y la extensión de su reino Te saludo al pastor Jorge Villar Que Dios te bendiga Que Dios te guarde En esta hora Me es grato poder estar una vez más contigo Para poder compartir contigo La palabra de Dios Para esta ocasión Dice las escrituras Y voy a leer Ahí en primera de Samuel Capítulo 3 Jehová llama a Samuel Así dice el título De ese capítulo Repito Primer libro de Samuel Capítulo 3 Dice de la siguiente manera El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Y la palabra de Jehová Escaciaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día Que estando Elí acostado En su aposento Cuando sus ojos Comenzaban a oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo En el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara De Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y él respondió M aquí Amados Dice las escrituras Algunas cualidades Que hoy no son distintas A las de aquella época Samuel Un pequeño Que ministraba En las cosas de Dios Samuel estaba Trabajando en la obra de Dios Y había un hombre de Dios Llamado Elí Que ya era Viejo Dice la Biblia Que en aquella época En aquel momento Escaciaba la palabra de Dios Que no había Visión con frecuencia Pero sin embargo Había necesidad De las cosas de Dios Recién acabo de decir Que aquella situación No es distinta A la que estamos viendo hoy Usted dirá Pastor Villar Pero está equivocado Porque hoy más que nunca Hay muchos ministerios Que predican Amados Hay muchos que predican Ciertamente hay muchos Que llevan El evangelio En distintas formas Y a distintos lugares Pero también debemos Reconocer Que hay algo Que está sucediendo Hay muchos que están Predicando Y en cuyas reuniones En cuyas Predicas Agregan ciertos condimentos Ciertas cosas Algunos Agregan ciertas cositas Visibles Ciertos elementos Hay algunas cosas Que hasta nosotros Hemos visto Que son rituales De la Pachamama Haciéndose En los altares Amados Ciertamente hay gente Que está predicando Pero el evangelio De Cristo Yo no necesito Hacer nada Extraordinario Para demostrar Si tengo o no Tengo la unción De Dios No tengo que hacer Nada extraordinario Para probar Que Dios Está conmigo Algunos Ocupan Tierra Otros Sal Otros Harina Para cocer pan Hay tantas cosas Que se están ocupando Son prácticamente Rituales De una y otra Forma que Predicadoras Predicadores Están haciendo Yo me pregunto Cuando veo Cosas así ¿Por qué Se tiene que usar Cosas Si el evangelio No es así La palabra De Dios Es ir por el mundo Y predicar El evangelio Amados Yo no necesito Hacer nada Extraordinario Aparte De predicar El evangelio Para demostrar Que Dios Está en el asunto Pero En aquellos años Dice la Biblia La palabra De Dios Escaseaba Y aunque usted Me diga Que estoy equivocado Déjeme decir Lo que yo he estado Viendo Por misericordia De Dios Llevo Treinta y dos Años Predicando Y viajando A distintos lugares No son treinta y dos Meses Son Treinta y dos Años Y déjeme decirle Que hoy en día Yo puedo decir Que en este Momento También la palabra De Dios Está Escaseando Porque hay muchos Que se han vendido A la gran ramera Hay muchos Que se han dedicado A predicar El evangelio Por otras razones Por vanagloria Por conveniencia Por dinero Etcétera Y otros cuantos Han hecho Pacto Con la gran ramera Con Babilonia Entonces cuando nosotros Vemos eso Vemos muchas veces Que el evangelio Está realmente Escaseando Y hablo del evangelio Puro Hablo del evangelio Genuino Del que está en la Biblia Del que Jesucristo Dijo Hoy parece que Si uno se pone A reprender demonios El resto del pastorado El resto de las otras Ministerios Y congregaciones Piensan que Que es uno El que está Endemoniado Porque hoy día Se está llevando Un evangelio Más lai Es un evangelio Que no se puede Hablar mucho No se pueden decir Cosas Porque otros Se ofenden Entonces algunos Dicen Pastor Usted no puede Decir esto Porque usted No puede juzgar No juzgues Para que no seáis Juzgado Y que Quiere que Callemos la voz Para que los otros Sigan engañando Y mintiendo Y manipulando A las multitudes Está escaseando La palabra De Dios El evangelio Puro El evangelio Genuino Hay un predicador Que aparece Por una red De televisión Muy famosa Cristiana Cuando le preguntan ¿Qué opina De los homosexuales? Dice que Su respuesta De este Predicador Muy famoso Dice Bueno Yo no voy a hablar Del infierno Primeramente Porque no es un tema Para hablarlo En la iglesia Y en cuanto A los homosexuales Dice él Que Dios los ama Que Dios los acepta Tal y como son Y que si ellos Tienen a Cristo En su corazón Dios no se va a meter Con la condición Homosexual De ellos Así que Ellos pueden venir A mi iglesia Y yo no les voy a decir Nada en cuanto a su Homosexualidad Ni tampoco Les voy a predicar Del infierno Porque no es un tema Para predicarlo En la iglesia Ay Dios bendito Oye hermano Si tú no predicas Del infierno ¿En dónde Lo vas a predicar? ¿Lo predicas Al aire libre En la calle? ¿Lo predicas Por radio? ¿Lo predicas Por televisión? ¿Lo predicas En tu iglesia? ¿Cómo que no se va A hablar del infierno? Si esa es la mitad Del otro evangelio Tenemos que arrepentirnos Tenemos que cambiar Para justamente No irnos al infierno De cabeza La Biblia dice Que no te echarás Con varón Como con mujer Que los afeminados No tienen parte En el reino De los cielos No está escrito Eso Dios no lo enseñó Acaso en la Biblia Viendo un video De Israel Me dio tristeza En el alma Y cada vez Que lo menciono O me acuerdo Se entristece Mi corazón Por las calles Principales De Jerusalén Hace un corto Tiempo atrás Se hizo un desfile El orgullo gay ¿Orgullo? ¿Orgullo? ¿Alguien se puede sentir Orgulloso? ¿De ser una persona Que no respeta Los parámetros Bíblicos? ¿Orgullo hay O se siente Una persona Puede sentirse Orgullosa Una persona En rebelarse Contra Dios? ¿Alguien se puede Sentir orgulloso De no tomar A Dios en cuenta Y vivir apartado De sus caminos? ¿Orgullo? Y por las calles De Jerusalén Miles y miles De lesbianas Y homosexuales Con la bandera Homosexual En una mano Y la bandera De David En la otra mano Y Dios dijo En Deuteronomio No habrá Sodomita En mi pueblo No habrá Sodomita En mi pueblo Y cuando yo veo Esos miles Y miles Desfilando Por las calles De Jerusalén En la retina De mi conciencia Y mi mente Sonaba No habrá Sodomitas En mi pueblo Falta más Visión Escasea La palabra Abundan Los predicadores Pero escasea Palabra Genuina Palabra Real Palabra Con poder Alguien Preguntó Alguna vez Pastor Villar ¿Por qué Usted Cuando predica No grita Mucho? Yo dije Es que No necesito Gritar Porque no siempre La espiritualidad Se manifiesta En el grito Si alguien Quiere predicar Y quiere gritar Pues que grite Pero yo tengo Otra opción Tengo otra Visión De predicar Yo no necesito Gritar Hasta usted Dejarle sordo Para que usted Entienda Una verdad Bíblica Insisto Que vendrá Un mover Del Espíritu Santo Si Que vendrá Un derramamiento Del Espíritu Santo Si Vendrá Pero en este Momento Aunque muchos Que me están Escuchando No estén De acuerdo Yo digo Lo siguiente Estamos en una Época Donde Palabra De Dios Está Escaseando Si alguien Dijera Pastor Villar Usted está Equivocado Entonces demuéstrame Si realmente Usted dice Que hay Mucha palabra Porque entonces Hay más pecado Porque hay más Gente perdida Porque entonces Hay más corrupción Porque los políticos Se están Robando los países Porque entonces Hay leyes Donde se Legaliza El pecado Y la inmundicia Si hay visión De Dios Donde están Los apóstoles Donde están Los ministros Donde están Los profetas Donde están Aquellos que Declaran Y decretan Porque no Decretan Porque no Declaran Que el pecado Frene Que los políticos Se conviertan Que no hayan Mujeres que Aborten Que no hayan Leyes que Testifiquen A favor Del pecado Y de la humanidad Sin embargo Yo veo Todo lo contrario Veo que Los políticos Son corruptos Veo que Gente que Está en Puestos Altos De gobierno Y en Las Naciones Unidas Son corruptos Y muchos De ellos Son Satanistas Son Hechiceros Son Gente que Ha pactado Con el Diablo Y porque No lo Dicen Falta Hombres y Mujeres Con el Espíritu De Juan El Bautista Que Enrostren El pecado Al Gobernante Así sea Que Pierdan La Cabeza Pero No Pierden Su Salvación Juan El Bautista Enfrentó Encaró El pecado Sin Temor A perder Su Vida Hoy Es El Contrario Muchos Guardan Silencio Y hacen La vista Gorda Simplemente Porque Hay unos Billetitos Verdes Que le están Ingresando A sus Billeteras Pero se Están Constituyendo En enemigos De Dios Falta Visión Falta Palabra Estuve En cierta Ocasión En un Programa Determinado De Enlace Que Me Invitaron A Ecuador Y Estando Allí El Pastor Francisco Lor En un Programa Que salía En aquella Época A mediodía Me dice Pastor Villar Acá Está El Apóstol En un Programa En Vivo Habíamos Como Unos Ocho Y Me Dice El Pastor Francisco Lor Dice Pastor Villar Acá Está El Apóstol Fulano De tal Acá Está El Otro Apóstol Acá Hay Un Salmista Le Presento Al Salmista Todo Eso Salió En Vivo Acá Está El Profeta Acá Está El Otro Profeta Y Yo Lo Salude Y Después Me Dice Pastor Villar ¿Cómo Se Siente Usted Estando Entre Salmistas Profetas Y Apóstoles Yo Incliné Mi Cabeza Y Yo Le Dije Si Pastor Si Yo Doy Gracias A Dios Por Estar Acá El Pastor Insiste En La Pregunta Y Dice Pastor Villar ¿Cómo Se Siente? Y Yo Le Quedé Mirando Al Pastor Cara A Cara Y Le Dije Pastor ¿Quiere Que Yo Le Responda Sinceramente? El Dijo Si Por Favor Yo Le Dije Usted Me Pregunta Cómo Me Siento Rodeado De Apóstoles Apóstoles Acá Salmista Por Este Otro Lado Profeta El Otro Profeta Yo Le Dije Me Da Tristeza Pastor ¿Cómo? Lo Que Escuchó Me Da Tristeza Pero Pastor No Le Entiendo Yo Le Dije Pero Si Aquí Me Está Presentando A Cuatro Apóstoles Aquí Hay Cuatro Apóstoles Acá Hay Tres Profetas Y Dos Salmistas Me Da Pena Pastor Porque Si Dios Se Está Levantando A Cada Rato Apóstol Apóstol Profeta Profeta Yo Me Estoy Preguntando Entonces Si Dios Se Está Levantando Tantos Apóstoles Y Tantos Profetas ¿Quién Está Pastoreando Las Ovejas Que Se Están Muriendo De Hambre ¿Quién Pastorea Las Ovejas? Yo Levanto Una Piedra Salen Veinte Apóstoles Levanto Otra Piedra Y Me Salen Veinte Profetas Yo Le Dije Yo He Estado En Tales Y Tales Lugares Y Le Mencioné A Pacolor Los Lugares En Donde Yo He Estado En Ese Lugar En Este Lugar Hay Piojos Hay Sarna Hay Dengue Hay Malaria Hay Gangrena Hay Siorasis ¿Han Ido Algún Apóstol A Esos Lugares Le Pregunté En Directo A Los Apóstoles Que Yo Tenía A Mi Alrededor Y Ellos Dijeron Que No Habían Ido Yo Le Dije Cuando Hay Un Apóstol Cuando Hay Un Profeta ¿Por Que No Declaran Que Su Pueblo Su Nación Su Ciudad Se Bloquea Que Se Frene La Delincuencia Que Se Frene La Corrupción ¿Por Que No Decretan Esas Cosas Amados Digo Otra Vez Hoy Escasea Palabra De Dios Palabra Genuina Palabra Real Palabra De La Biblia La Palabra Compasión Ya No La Tenemos En La Boca De Los Predicadores Benevolencia Misericordia Clemencia Amados Jesús Dijo Rogar Al Padre Para Que Envíe Más Obrero A La Viña Porque La Viña Es Mucha Y Los Obreros Son Pocos Yo Creo En Los Ministerios Apostólicos Y Proféticos Si Yo Creo Pero No Creo En La Moda Apostólica No Creo En La Moda Profética Yo Creo Lo Que Jesús Dice Rogar Al Padre Para Que Envíe Más Obreros Dios Pidió Obreros No Pidió Más Apóstoles No Pidió Más Profetas Dios Pidió Obreros No Está Eso En La Biblia No Está Eso Lo Que Yo Estoy Predicando No Está Acaso En La Biblia Que Fue Lo Que Jesús Predicó Que Fue Lo Que Jesús Pidió Obreros Quien Quiere Ser Obreros Hoy Falta Palabra Yo he estado En muchos Lugares Predicando La Palabra Cuando Uno Ya Y No Sea Que Sea Solamente Yo Cualquier Predicador Llega A la Iglesia A Predicar Hay A los Diez Minutos Cuatro Cinco Seis Diez Que Están Durmiendo Durmiendo Es Posible Que Si yo Voy A Escuchar La Voz De Dios Me Ponga A Dormir Falta Palabra Falta Palabra Chicas Comiendo Chicles Muchachos Mientras Se está Predicando La Palabra Están Hablando Por Celular Falta Palabra Que Transforme Vidas Falta Palabra Aleluya No espero Que este Mensaje Le guste Pero es Lo que Yo veo Las Escrituras Y Me aseguro De Predicar Por Las Escrituras Amados Vamos A orar A Dios Ya A los Veinte Minutos Otra Vez Se me Ha Ido De Las Manos Padre En Nombre De Jesús Vamos Delante De Tu Presencia Sabemos Que Estamos En Los Últimos Tiempos Al Igual Que El Señor Hay Muchos Que Están Durmiendo Escasea Palabra Palabra Real Palabra Que Transforme Palabra Señor Que Cuando Uno Escucha Un Predicador Se Le Paren Los Pelos De La Presencia Tuya Falta Palabra Señor Falta Palabra Que Sanen Los Enfermos Falta Palabra Que Hayan Milagros Creativos Falta Palabra Falta Visión Falta Visión Señor Ahora Vemos Cuanto Ganamos Ahora Vemos Cuanto Cobramos Ahora Tenemos Que Para Invitar A Un Predicador Tenemos Que Ver Cuanto Es Que Cobra Señor Eterno Falta Visión Se Ha Perdido La Visión Alguien Puede Decir Pastor Villar No Diga Eso Eso Desprestigia No Otros Están Ya Que Rato Desprestigiando El Evangelio Santo Y Puro Que Cristo Los Dejó Y La Verdad Hay Que Decirla Para Que El Pueblo Sepa Quien Es Quien Y Aquellos Que Están En Eminencia O Son Famosos No Sigan Engañando Ni Arrastrando Gente A Un Falso Evangelio Porque Tu Palabra Dice Que El Que Predica Otro Evangelio Distinto Al Que Pablo Dejó Sea Anatema Y Anatema Significa Maldito Y Las Cosas Señor Hay Que Decirlas Clara Porque Clara Es Tu Palabra En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Gracias por ver el video.